¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy el vídeo va a estar sobre cómo diferenciar si un huevo está pisado o si no está pisado, ¿vale? Y yo estoy haciendo este vídeo, estoy realizándolo, ya que como sabéis tengo mi collarita de diamantes con mis cuatro huevos, ¿vale? Entonces pues digo, voy a hacer el vídeo, que ya mucha gente lo sabrá, pero bueno, estoy seguro de que habrá gente de que no lo sabe. Bueno, aquí veis todos los pajaritos, que a ver si estoy mirando opciones para comprarme otros pájaros, demás, ¿vale? Estarán fuera de periquito y bueno, eso es lo que os voy a enseñar ahora, pero antes de nada os voy a mostrar una cosa que he puesto nueve en el aviario, que no sabéis qué es esto, espérate, un corte, aquí lo veis chavales, esperad, se veis que el tordo está recogido y esto es como un plástico así, porque el otro día, aquí al sur de Sevilla, ¿vale? al sur, centro, por ahí, no sé si muchos lo sabréis, que llovió mucho y hizo mucho aire, no sé qué pasó, que el tordo, que está ahí cogido con cuerdas y demás, se iba volando para todos los lados y todo, y por miedo de que un pájaro le pasara lo que sea, lo jugué que mete dentro de la casa, ya veis que eso no le conviene a los otros pájaros que están creando, pero bueno, aquí como lo veis, es un plástico esto, y bueno, estos días ya no está haciendo tanto, tanto aire y nada, pero bueno, aquí lo tengo ya, y aquí veis que todo está recogido y ya por anoche se lo guardo. Bueno, y dicho esto, vamos a aprender a mirar si los huevos están fértiles o no están fértiles, este método sirve para todos los pájaros, ¿vale? que antes de nada os voy a enseñar los huevecitos, a ver si lo pueden ver, a ver si lo veis, mirad, es que no sé si lo estáis viendo porque yo tampoco, yo os voy a enseñar los huevecitos, ¿vale? y bueno, hago un corte y hacemos, que ahí veis a la hembra, muy bonita, me gusta mucho, y el vasito está ahí, vale, bueno hago un corte y empezamos, ¿vale? para eso, ¿vale? aquí como veis, acabo de ir a por la linterna, no hace falta una linterna, yo estoy en caso de una linterna esta vez que tenía por ahí de la cabeza, la que he pillado, pero bueno, como veis, no hace falta nada más, ¿vale? una linterna, y a ver, ahora voy a tener un poco difícil porque no tengo nada que me grabe, y a ver cómo hago las dos cosas, pero bueno, vamos a ver, voy a... hago un corte, vale, ya como veis, he tenido que poner las aulas en el suelo así, despacito, porque, eh, ya os digo, va a ser mejor, y vais a ser que tengamos un accidente con los huevos, aquí he puesto el tordo un poco para lavado, para oscurocer el ambiente, y bueno, os he dicho todo esto, vamos a comenzar, aquí va a ir el tienda que está acendido, vamos a ir poniendo los huevitos aquí, el primer huevo, que es este, como veis, vamos a poner, este está secundado, voy a decir, o sea que, no lo veo yo tampoco, no, este es el que no está secundado, no, si este sí está, este sí está, que ahora como estoy lavando, me he puesto, me ha llevado de, me hace, es que no se aprecia en la cámara, porque este, este huevo, el hace un momento, vale, perdonadme, este huevo, creo que es el más chico, el más pequeño, sí, pero sí tiene venas, sí tiene venas, este es el huevecito más chico, creo que, sí, 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 el más chico que tengo, y creo que está secundado, sí, 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 está secundado, está secundado, ahí, no sé si lo habéis visto la vena, ahí se la veis la venita, este es el más chico que tengo, entonces, por lo tanto, creo que está secundado, vale, porque este es el más chico, por eso tengo dudas, vale, vamos a ver, vamos a coger otro, vamos a cerrarle, porque el más joven entra, aquí, como veis, este, que le hace, que lo vea yo bien primero, porque es que ahora por la cámara, la vez que se me cae, que tengo miedo, vale, este, da el caso de que no está secundado, como veis, no, es por, también está secundado, este, también está secundado, creo, sí, me tiene alguna pena, pero, ya te digo, te veis las venas por ahí, creo que también está secundado, es que ahora en la cámara, no sé por qué, pero no se aprecien tan bien, ¿sabes? ayer los cogí yo y los vi, y se apreciaban súper bien, vamos a coger este, este ya sí, creo que se nota lo está, este ya sí, está ya muy grande, vamos a ver, ahí lo veis, no, pero ahí, es que no enfoca bien, mostrá la luz detrás, ahí lo veis, que tiene muchas venas, es que no se aprena tan bien, en la vida me hace notar mucho, pero es que en la cámara, no lo capta bien, vale, aquí tenemos este, ya os digo, que ayer ya lo estuve mirando yo, de todas maneras, y había tres pisados, y uno sin pisar, y este, este no está fértil, también tira algunas venas, o no sé si estos serán más chicos y están todos secundados, porque esperar sería ser una cosa, o no, vale, aquí os veis todos, que es complicado, este, este de aquí, es el único que está haciendo fecundar, este, tiene algunas venitas, que creo que es el más chico, si tiene venas, tiene venas, está claro, y estos dos de aquí, son los que están fecundados, está bien, tengo mi culo a chavarilla, a ver, vamos a poder se lo que hay, ya lo vamos a dejar, te va este golpe, parece que no con los padres, no borrezca, que no creo, porque son muy buenos padres, cerramos bien, y listo, vamos a ver, ay, mía, vamos a colocar la jaula, perdón, ahí estamos, para que la vaya bien colocada, vale, perfecto, y bueno, hay tres huevos, lo que pasa es que creo que la cámara no se ha podido apreciar bien, vale, pero, hay tres huevos fértiles, creo, vamos, yo imagina, porque yo ayer los miré, incluso, y vamos, que no cabe duda de que estaban, de que estaban tres fecundados, vale, la cámara no se ha podido apreciar bien, es un coraje que me da mucha láctima, de que no lo hayáis podido ver bien, pero bueno, es difícil grabar con una mano, y bueno, esto ha sido todo, espero que más o menos ya hayas entendido, más o menos lo que es, ya, bueno, ya sabéis, que si un huevo está fértil, si le veis venita, si le veis puntito rojo, que le veis que no está, que no se le ve bien la yema, que no se le ve bien la yema, que veis que tiene muchas venas, puntitos así, y todo, eso es que está fértil, vale, y ahora, sin embargo, si está nada más, pues no tiene, se ve que está blanco, que no tiene nada, y tiene la yema, que para que no sepa lo naranjita, eso, lo amarillo, pues, es que no está fértil, vale, pero en este caso, creo que son los tres fértiles, vale, porque yo ahora me he quedado también un poco en duda, porque, como en la cámara no ha salido tan bien, pues me he quedado yo también un poco en duda, pero no, yo creo que sí, que son tres fértiles, vale, me he rayado por eso, pero bueno, yo ayer lo miré y eran tres fértiles, sí, sí, y bueno, esto ha sido todo, espero que más o menos haya servido, el vídeo, que sepáis que seguiré subiendo vídeos sobre todo esto, ya estoy de cierre de que nazca el primer prisioncito, vale, y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, darle like, suscribirse, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.